Quiero saber un comentario acerca del Instagram, ¿puedo sentar? En relación a Melodio, yo no se lo pedí, ¿cómo se? ¿Y a quién por un mal? Esto es una combinación Única, inigualable Que se hace aquí en Panamá ¿Cómo están mis sabores? Mi nombre es Gise Carolina, bienvenidos a mi canal El día de hoy me encuentro en un lugar que les quería mostrar hace muchísimo, muchísimo tiempo Porque es la zona franca más importante a nivel regional Y es la zona libre de color Good morning Ya estaríamos llegando a la entrada de zona libre Buenos días Zona libre Vamos entrando a zona libre Sí, esta es una de las entradas Pero no es la principal No, la principal está en otro lado Vale Gracias ¿Qué es? Zona libre es un puerto libre de impuestos y de todo Pero para poder entrar acá Tienes que sacar un permiso en la puerta principal Que te cuesta un dólar Pero como nosotros vamos a entrar con el carro Ya por la puerta no nos dejan entrar con carros Simplemente caminando El carro se queda afuera Y nosotros tenemos este privilegio De entrar con nuestro carro adentro de zona libre Y pues empezamos nuestro recorrido en una tienda electrónica La cual pues encontramos precios accesibles para todo tipo de bolsillos ¿Qué tenemos hoy de comida? Tengo arroz Tengo arroz amarillo, arroz blanco Pollo, lomo, chuleta Salado ¿Cuántos están los platos? ¿Cuántos? Tres, cincuenta, tres, cincuenta Y ni hablar de la rica comida que podemos encontrar en todas sus calles Y bueno mis bebés Hoy no me encuentro sola Me encuentro con una amiga Y ya está como Hoy no estoy grabando Porque tengo alergia Y ya decidí no sacar la cámara Porque no me siento bien con esto Pollo, primera vez de Katherine aquí Coméntame un poquito acerca de tus primeras impresiones De la zona libre de color Ella siendo Panamera Yo ya he venido varias veces Una de las más importantes de la región De la región y del mundo Y del mundo, claro Pero no había venido acá La verdad antes era un poco complicado Entrar para panameños Como es una zona donde no se paga impuestos Como que había que tener una documentación Había que pagar dinero Si eres extranjero Pues si podías entrar Como más fácilmente que los panameños Pero al final nada Hoy se me dio la oportunidad Y entonces aquí estoy conociendo La zona libre de Colón Por primera vez en mi vida Bueno básicamente Panamá Solamente por su ubicación geográfica Lo hace muy 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 importante Este centro logístico Donde llegan importaciones Y también exportaciones De todos lados del mundo Es gracias a la ubicación geográfica De Panamá Que es Puente del Mundo Corazón del Universo Gracias Katia No importa por ti Bueno mis bebés Antes de continuar Por favor Si no te has suscrito Dale un botoncito A suscribirte Y pon también la campanita Porque ya que YouTube No avisa Entonces ponga su campanita Para que YouTube Le avise de todos Mis videos Y ahora sí Sin más que agregar Vamos a empezar Este video vlog Tan interesante Espero lo disfruten Tanto como yo disfruto Muchísimo En hacer estos videos Espero pues Aprendan muchísimo El día de hoy conmigo Y lo compartan con todos Sus amigos Aquí no encontraremos Ningún restaurante Pero sí encontraremos Comida callejera De la buena Y de la rica Recomiendo 100% Venir con mucho tiempo disponible Llegar súper temprano Para poder visitar las tiendas Y evaluar bien Lo que se desea comprar Ideal Porque de seguro Te podrás volver loco Con todos los precios Que encontrarás acá Para los que no saben Zona Libre de Colón Es una zona franca De primera generación Está ubicada aquí En Panamá En las costas caribeñas A una hora más o menos De la ciudad Por corredor Y pueden también Llegar por la transísmica Eso es más o menos Como una hora y quince minutos Puedes llegar Por corredor O por la vía normal Perfectamente En una hora Y bueno La verdad Aquí podemos encontrar Un sinfín De cosas De celulares Cámaras Televisores Maquillaje Un montón Pero un montón De cosas Que no te puedes imaginar En la zona libre de Colón Pues no pagas impuestos Es por eso Que aquí Mucha gente Aprovecha Para comprar sus cositas En mis tiempos Cuando mi papá trabajaba Y mi papá solía Como que mira Sabes que Puedes visitar algunos locales Y yo luego pago Y bueno Yo abusaba un poquito de eso Seguimos recorriendo La zona libre Ahorita es muy 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 temprano Por eso es que muchos locales Están cerrados Cerrados Y ya están abriendo Yo vine con mi madre Y ella es un poquito intensa Y me hizo parar A las seis de la mañana Para agarrar un parking aquí Porque obviamente Para tú ingresar A la zona libre Tienes que tramitar Un permiso En la entrada principal Que para todo aquel Que quiera entrar Solamente puedes Irte a tu puerta principal Y dar todos los requiemientos Traer tu pasaporte Identidad Y todo lo demás Muy 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 fácil Bueno La cuestión es que Ahorita mi mamá Se ha perdido Así que vamos a irla a buscar Y bueno mis amores Acabo de cruzar la calle Todavía no encontro a mi madre Pero ahorita lo que voy a hacer Es que me voy a tomar Un jugo de naranja Que acabo de ver Que está como súper Mega Hiper Fresco Y vamos a ver Que tal está A ver ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios ¿Y cuánto tiene el jugo? A un 50% natural Es un 100% ¿No le echaría Ni un poquito de azúcar? Nada Nada Bueno también La señora tiene Como pancakes Y todo eso Pero como es muy temprano Ahorita yo no voy a tomar Nada de eso Si no voy a tomar Un juguito Para reanimarme Y las vitaminas Y toda la cosa Que el sol Que ahorita todavía No ha salido Me va a quitar Yo si quiero Ponqueque Ponqueque ¿No quieres? Uy Gracias Ella estaba esperando Que la naranja Le supiera piña Mira esto está Demasiado rico Gente La naranja panameña Es así de rica No le dan caso Muy muy rica Por mala una ñapita Para que me lo tome Todo Disculpe Esa es una ñapa Porque hay muchos extranjeros Que no entienden Ese término Tú cuando pides ñapa Es como Oye Dame un poquitico más Pues sin que te cobren Una cosita así Pero la señora me lo dio Yo no se lo pedí ¿Cómo sé? Vamos a ir a ver un señor Que supuestamente sabe Todo lo que tengo que saber De la zona libre Pero vamos a ver Si quiere hablar un poquitito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esta es revista Pa' dónde va? ¿Qué canal es? Dice Carolina Se llama mi canal Yo nada más quiero saber un poquitico acerca del Instagram ¿Me puedo acercar? Bienvenido a mi oficina ¿Cuál es su nombre? Eduardo ¿Qué hace aquí en la zona libre? Bueno Desempeño el papel de guía ¿De guía? De guía para poder llevar a los turistas a hacer su compra rápida ¿Verdad? Usted me va a volver famoso a mí ¿A menos dónde lo puede encontrar? ¿Tiene un número de contacto para que la gente cuando llegue a la zona? Bueno, escuche El centro de trabajo Somos un grupo de muchachos que nos dedicamos a esto Trata de movilizar a los turistas rápidamente dentro de la zona Y la oficina No tenemos una oficina Sino una esquina que la llamamos la oficina De la perfumería Macarena La propaganda es gratis para Macarena Así que el número donde nos pueden contactar El 6631-6226 Super genial Y una pregunta Más que todo cuando viene un extranjero a comprar aquí ¿Qué es lo que más busca? ¿Qué es lo que más compra? ¿Dónde recomienda más que vaya? Los extranjeros lo que más buscan dentro de la zona libre de Colón Es los perfumes, la electrónica, zapatillas de marca, la ropa Y una pregunta Más o menos usted qué piensa que puede hacer el Estado como para mejorar esa área? El Estado debía de hacer unas propagandas internacionales Para atraer más al turismo hacia Panamá Porque Panamá tiene grandes potenciales para que el turismo internacional conozca realmente ¿Qué tiene Panamá para ofrecer? Y qué también tiene Colón, no? Colón, mi provincia La amo C3 hasta la muerte C3 hasta la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! La gente de Colón es otra cosa Esto fue nada más una pequeña muestra de la calidad de gente que podemos encontrar en esta provincia En este lugar ¡Saludos! ¿De dónde estás? ¡Italia! ¡Italia! Acerca de Colón O sea, de sus planes Todo lo que tiene para mostrarles al mundo Pero eso va a ser en otro video Hoy lo que vamos a mostrar es la fuente principal de Colón y digamos de Panamá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gente, entré a la famosa Macarena donde venden un montón de perfumes a un muy buen precio Según todos aquí en Colón Bueno, yo me voy a llevar un perfume que se llama Calvary Canaryu, creo que se llama Que lo están dando en 20 dólares, que súper bien ¿Cuántos nos salen estos perfumitos? A ver cuántos salen después Aquí me están complaciendo, miren esto Me regalaron un pirulín hecho en República Dominicana, chicos Oye, chicos No, es venezolano Solamente que bueno, no Bueno, eso Yo no sé, dominicano que comenten ahí, por favor Olvida que la R no Te cuentes con Cuba Ya, estamos listos con lo que vamos a llevar Sí Ahora llamamos como al jefe de los jefes para ver si nos puede hacer como un descuento o algo 50% de descuento ¡Coooo! A todos los que pasen por aquí, ya han visto este video Vengan aquí a la Macarena, digan que vienen a este video y le van a dar un perfume de 50% de descuento, ya saben Vamos a tomar una foto con la Sarasenia que fue la que nos dio todos los precios aquí en Macarena ¿Cuántos años te lleva aquí Sarasenia? 20 ¿20 años trabajando? Sí, correcto ¿Y le gusta su trabajo? Sí, bastante La señora Sarasenia parece la gerente de la sucursal Sí Porque Mohamed le dijo a la señora Sarasenia Pum, cuéntame eso allí Todo un desorden aquí adentro ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mami! ¡Chao! Acá vamos a salir de la Macarena después de dos horas Pero miren Eran bolsitas reutilizables Así que cuando vaya para el supermercado puede utilizarlas ¿Qué tal? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a comprar mi regalo de cumpleaños anticipado Aquí, que bueno, vamos allá Entre tantas cosas que he visto aquí Se me olvidó contarles un poquito acerca de lo que es la zona libre y lo que representa más bien Las principales exportaciones provienen de Singapur, China, Malasia, Estados Unidos, Centroamérica y Caribe Y bueno, próximamente está a punto de cumplir 72 años Fue fundada en 1948, ya es un montón de tiempo Y bueno, esta zona libre está segregada en nueve zonas Una de ellas se llama Casco Viejo de Zona Libre En ella se concentran las vitrinas y los showrooms en las empresas La segunda es conocida como la Fram Field Es donde se encuentran las bodegas Que es donde operan los centros de almacenaje de todas estas empresas Y obviamente es por su cercanía al puerto de Manzanillo International Terminal y Colón Container Terminal Me acaba de encontrar con Helen Que acaba de reconocer acá a Catherine Boyce Que grabó con el señor de la tienda Y que ama al señor de la tienda Helen nos visita de Nicaragua, ¿no? De Nicaragua, Nicaragua ¿Y te gusta Panamá? Me encanta ¿Cuántos días llevas aquí? Un día, pero ese día como hemos alquilado un carro Y hemos andado de arriba abajo Pongo y dos días Wow, ¿y qué te ha parecido la zona libre de Colón? Linda, pero no la termino porque es amplia, amplia Es súper grande Gracias Helen y disfruta Panamá Muchísimas gracias Tienes mucho para darle Besos Bye, bye Saludos al señor de la tienda Estamos de Nicaragua ¿Qué llevas ahí? Unos zapatos, calculador Acasio Mira, lo importante es que es mucho más económico que comprar en cualquier otro sitio Bueno, mis bebés, cuando les digo que Panamá es el centro del mundo Es bueno Panamá, es buenísimo ¿Es bueno? Y aquí en Colón más Dale para acá ¿Usted qué tiene ahí para ofrecer? Tenemos el agua de coco de zona libre de Colón ¿Y qué? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué yo le recomiendo? ¿Que me lo tomen? Que se lo beba, que es bueno para los riñones, para los pulmones y para crecer el pelo Deme uno por favor Viene, viene, ya estamos, venga Vamos a partirle uno para que vean como es que se hace Ya está Colores, mi amor Dios Dios, miren como se hace Aquí Y ahora así Gente, ya saben, tienen que buscar su agua de coco aquí en la zona libre con el señor ¡Chino! Oye, es verdad, es un chinito ¡Sankipankin! ¡Bien frita! ¡Bien frita! ¡Muy bueno! ¡Muy, muy, 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 muy bueno! Muy bueno, está lo mismo que bueno Para encontrarme a mí, que llega a la esquina de Solaris Ahí está la sucursal C3 ¡Yay! ¡C3! Bueno, mis amores, ya casi estamos terminando el día aquí en la zona libre Ya casi nos vamos Esta es nuestra banca Por lo general, siempre van a ver en todas las esquinas personas esperando su taxi o su carro o su busito de recojo con sus cosas en algún lugar ¿Cuánto más o menos crees tú, Katherine? Como mil dólares ¿Mil dólares? Yo creo ¡No! ¡Es demasiado! Estamos en zona libre, aquí todo sale bien Exacto, tienes razón, pero sí, es unos 500, tal vez ¿500? Pero mira Gise, para que tengan una referencia Hace poco preguntamos cuánto costaba el iPhone 11, que normalmente cuesta 950 dólares afuera Ajá Y aquí está en 795 Noventa y cinco, digamos 800 dólares Demasi ahorrado Te estás ahorrando como 150 dólares En pesos mexicanos, son como 3 mil pesos mexicanos que te ahorras al comprar un iPhone aquí adentro Hey, yo creo que encontré una nueva forma de pedir una rebajita Y yo le digo a ella, mami, dame una rebajita Y yo le dije, un cariñito, algo Algo, una cosita Algo leve A ver, vamos a medirnos esto porque Creo que próximamente van a haber muchos trips a la playa, a la montaña, a estos lugares así Waterproof, el río, todo Ya por fin ¿No tienes una más pequeña? Esa se me queda grande Gente, por favor, goten, ¿qué quieren? ¿Se la llevo o no se la llevo? Sí, goten Por mí, no se la llevo Por mí, no se la llevo Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir a buscar algo de comer Aquí en la zona libre, algo que es muy, muy, muy tradicional Son los falafes Vamos a ir por uno Hay muchísima comida callejera Obviamente muy, muy rica Pero dentro de la zona libre como tal Hay muchos puestos de falafes Entonces es algo muy, muy, muy tradicional de aquí Lo hacen de una manera muy rica Le echan pocositas Carnes y un montón de cositas Y bueno Así que vamos a probar uno ya Muchas gracias, no sé qué es pero vamos a probarla ¡Ajá! Listo ¡Ajá! ¡Ven! De esto también un poquito Bueno, ya está el mío Rápidamente listo Échale, échale todo lo que ya lo hemos Dios mío, qué ricura Esto se ve Delicioso Dios mío, miren esto Bueno, yo mi falafes lo pedí sin mucho vegetal En esta ricura Tiene pollo, tiene carne, tiene papitas, tiene repollo Tiene una salsa muy rica, tomatitos Y bueno, este ya lo voy a probar A ver ¡Muy, muy, muy, muy rico! Muy, muy, muy rico Está amazorico Bueno, gente, llegó la hora del postre ¡Oh, Dios mío! ¡Ven para YouTube! wow wow dios mío yo quería una bola pero me dieron dos wow miren esto miren asombroso yo me imagino que este lado que es eso esto si es una una obra de arte qué mala esta es una combinación única inigualable que se hace aquí en panamá que es como ponqué y torta con heladito esto es como no me olviden en venezuela no lo hacen esto es una exquisitez siempre voy a agradecer poder volver aquí colón estoy muy enamorada de ti gracias por dejarme recorrerte gracias por dejarme compartirte al mundo pronto volveré porque quiero seguir mostrando de todo lo que estás hecho de todo lo que hay en ti tus paisajes y tu gente maravillosa son lo mejor de ti bueno mis amores eso es todo por hoy espero les haya gustado muchísimo este vídeo vlog el día de hoy la verdad me encantó venir a colón aquí la gente es demasiado amable cariñosa atenta tengan tu cariñito en los precios la verdad que es una muy buena opción para venir a comprar a muy buenos precios buenos bonitos y baratos así que les invito a que venga a conocer la zona libre de colón en persona ya sabes todavía no te has suscrito por favor suscríbete ya dale like al botoncito dale like al vídeo si te gustó manito arriba compártelo y por favor suscríbete